Y en el Palacio Federal Legislativo se desarrolla la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Mariana Mata Dugarte nos presenta los detalles. Adelante Mariana, estamos contigo. Para puntos de información... Así es, Rodríguez, y gracias por este contacto informativo que establecemos desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ahora se genera información de interés para todo el pueblo venezolano de inmediato. Escuchemos los puntos de información previstos. Querido Presidente, saludos a todos nuestros colegas diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, al pueblo venezolano que está hoy viéndonos y pendientes de nuestras sesiones. Hoy, primero de octubre, un día importante para la juventud venezolana. Hoy la Asamblea Nacional de Venezuela se viste de juventud para conmemorar, para rendir honor a quien honor merece. Mi derecho de palabra, en primer lugar, Presidente, es para reflexionar sobre el mundo en el que hoy vivimos. En un mundo donde hay un silencio cómplice, un silencio mortal, un silencio que cobra vidas todos los días de hombres y mujeres y niños inocentes. Y ante esa realidad del mundo, hay una Venezuela que habla fuerte, que habla duro, y que se expresa y se sigue expresando gracias a esta Constitución. Y es que en esta Constitución están consagrados nuestros derechos políticos, nuestros derechos humanos y nuestros derechos sociales ante la sociedad venezolana. Y por eso hago esta reflexión, porque precisamente cumpliendo y además agradeciendo a esta Constitución, es que los jóvenes venezolanos tenemos voz, los jóvenes venezolanos tenemos espacio, y los jóvenes venezolanos estamos en la calle haciendo política en los movimientos sociales, en los espacios para el debate. Y la semana pasada, precisamente, el día jueves y el día viernes, en esta Asamblea Nacional, celebrábamos junto a la juventud parlamentaria un encuentro maravilloso que nos permitió acercarnos a esos jóvenes que están hoy en el Parlamento Comunal, a esos jóvenes que fueron electos por el voto popular como concejales y concejalas de la República Bolivariana de Venezuela, las jóvenes que son legisladores y legisladoras de sus territorios y jóvenes diputados de esta Asamblea Nacional, que nos hemos congregado, que nos hemos juntado, que nos hemos agrupado en un espacio importantísimo que se ha llamado la Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias de Venezuela, que tiene como principal objetivo crear agendas conjuntas, que tiene como principal objetivo garantizar la paz, y que puso en el centro de su debate la lucha contra el fascismo, como también en el centro del debate la organización territorial de la juventud, la participación de la juventud en las comunas. Y todo esto nos hace pensar y nos hace recordar un día como hoy, Presidente Jorge, que el espíritu de este encuentro, el espíritu de ser un joven legislador, está sintetizado en la obra, en la voz, en la palabra y en el alma de quien hoy es nuestro Martin, nuestro querido Robert Serra. Así que pedimos, querido Presidente, a esta Asamblea Nacional, a todos los parlamentarios y parlamentarias que crecimos escuchando, viendo a Robert Serra, que esta Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias de Venezuela, lleve el nombre de nuestro querido compañero mártir, Robert Serra, para que sea el ejemplo de Robert, multiplicado por miles en todo el Parlamento, porque si hay un legado que dejó Robert Serra en el corazón y en el alma de la juventud venezolana, es el espíritu de ser parlamentario, es levantar nuestra voz ante las injusticias, es decir, lo que hay que hacer y es obrar con el ejemplo. Así que con esta propuesta, querido Presidente, damos nosotros por instalado este tercer encuentro, que mira hacia el futuro, que mira hacia los años siguientes y que sin duda alguna le da a la juventud venezolana la posibilidad y la oportunidad de seguir construyendo con sus manos el futuro del país. Muchas gracias. Bien, escuchamos ustedes entonces la intervención de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, América Pérez, en este punto de información que se ha generado. Bueno, supimos de su verbo fulgurante, de la fuerza de su alegría, de la incansable gestión recorriendo los barrios de Caracas. Siendo tan joven como es el más joven diputado que haya conocido el Parlamento venezolano en su historia para el momento en que fue electo diputado por el 23 de enero, siendo tan joven aprendíamos de la fuerza de su verbo. Nos sentíamos acompañados y esperanzados de que esa fuera la juventud que heredaría, la juventud que continuaría en la construcción incesante de revolución. A Robert no podemos recordarlo solamente como una efeméride, solamente como un homenaje. A Robert tenemos que recordarlo en la esencia de quien fue y de quien es. Un revolucionario cabal, un hombre decente, un joven feliz, un joven permanentemente en la construcción y profundización de la revolución bolivariana. Es por eso, para darle mayor fuerza a la propuesta que ha hecho la segunda vicepresidenta América Pérez, que no vamos a considerar la creación de esa red parlamentaria juvenil como una decisión administrativa o una decisión solo de la Junta Directiva. Diputada América Pérez, me voy a permitir votar para darle fuerza a la propuesta de que esa red parlamentaria juvenil que estamos a punto de crear sea avalada por la sesión del día de hoy. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la creación de una red parlamentaria juvenil que incluya las concejalas y concejales municipales de menos de 35 años, los diputados del Consejo Legislativo Regional y diputadas de menos de 35 años y por supuesto las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela con menos de 35 años de edad y que esa red parlamentaria para la coordinación, para la unión, para el acompañamiento de nuestras jóvenes y jóvenes legisladores lleve el nombre de nuestro mártir inmortal Robert Serra. Las diputadas y diputados que estén a favor de la propuesta sírvanse a manifestar lo colocial de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada de la dignidad de esta Asamblea Nacional. Bien, han visto ustedes cómo en el desarrollo de esta sesión ordinaria pues ha sido votada la creación de esta red parlamentaria juvenil que recordemos tuvo un encuentro la semana pasada acá mismo en el Palacio Federal Legislativo. Ciudadana Secretaria, sirva se dar lectura al artículo 130 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Es todo, ciudadano presidente. Es nuestra obligación, como diputadas y diputados, como Parlamento Nacional, mantenernos en continua revisión de la realidad del país, pero también de la novedad en la aparición de fórmulas de acción políticas, sean ellas muy positivas y constructivas o sean ellas producto de la noción de la política como odio, como destrucción, como muerte, como expresión de nuevas formas de fascismo que rebasan cualquier noción que se tenga de la acción política normal o de la discusión fructífera y fecunda. Y también es nuestra obligación estar siempre atentos, siempre atentas y atentos al desarrollo de nuestra Constitución de la República. ¿A qué nos referimos con desarrollo? Nos referimos a que el Constituyente no trabajó para redactar determinado artículo de la Constitución sin que este artículo tenga o deje de tener consecuencias para la vida de la República. Está muy claro lo que planteó el Constituyente y aprobó el pueblo de Venezuela en este artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es premonitorio, que adivinó el futuro, porque se refiere a nuestra soberanía, se refiere a nuestros valores, se refiere a nuestro territorio y se refiere a una obligación, no es un derecho, es un deber, es una obligación. Todas las venezolanas y todos los venezolanos gozamos como gozamos de los derechos establecidos en esta, una de las constituciones más progresivas del planeta, tenemos la obligación de cuidar, de preservar y de defender nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestros valores morales, nuestros valores culturales, nuestros símbolos. Si una persona enarbola una bandera con siete estrellas, está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si una persona convoca a incursiones militares, extranjeras y mercenarias contra el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, está violando el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si una persona se arroga de manera aventurera y psicótica funciones de Estado como una especie de parlamento permanente, vitalicio, como a este señor, a este cobarde llamado del mundo González Urrutia, lo van a llamar infanto allá en España, el infanto debe ser el heredero de Felipe VI. Me imagino que también tienen una corte donde están todos estos diputados y diputadas electas en el 2015 que se quieren quedar, no con el Coroto, porque bastante poco trabajaban cuando eran diputados, con los reales de Citgo, con el oro de Inglaterra. Ahí está esa rebatiña entre Leopoldo López y entre los vecinos de la milla de oro de Salamanca en Barcelona, en Madrid, los vecinos Leopoldo López y Antonio Ledesma a ver quién se queda con esa botella medio vacía llamada el mundo González Urrutia para presentarse a los gringos y poder seguir robándose los reales de los venezolanos y las venezolanas. Quien quiera que haya actuado favoreciendo lo que le exigió algún representante de algún gobierno de un país extranjero principalmente se corresponde al más brutal imperio que haya conocido en la historia de esta humanidad, quien se le haya arrodillado genuflexamente como estas representantes de esta ultraderecha venezolana está violando el artículo 130 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y digo más, porque uno no cabe en su asombro usted ve a un criminal, a un homicida apellidado Simonovic en compañía de un agresor de mujeres de un drogadicto de un violento que creo que se llama Gustavo Lainet creo que se llama acompañando a un homicida al dueño de una empresa de mercenarios llamado Eric Prince que de la manera más descarada y apoyado por todos esos influencers que no son otra cosa que heraldos de la muerte todos ellos sean para maquillaje sean para bailes o sean para supuesto humor son heraldos de la destrucción y de la muerte y como tal deben ser tratados no nos engañemos con un chistecito aquí un chistecito allá o un tratamiento de belleza aquí o un tratamiento de belleza allá son heraldos de la muerte porque salieron apoyando una vaca donde se iban a reunir 100 millones de dólares para venir aquí a matar a quemar a destruir a poner bombas ya los tres arrugaron por cierto tengo entendido que habían reunido 1.200.000 dólares que no tenga ese dinero en el mismo destino que los 2 millones de Don Omar fue Don Omar siempre me confundo fue Don Omar que puso 2 millones en el concierto de Cúcuta y no se los devolvieron que no tenga el mismo destino superlano que dicen que fue el que se robó parte de los 2 millones y lo utilizó en aquel bar en Cúcuta con las prostitutas al nivel tal de descaro llegan que les parece normal les parece bien contratar una empresa de mercenario y hacer una colecta para venir a matar venezolanos y a matar venezolanos arrugaron porque se asustaron pero también arrugaron porque ni siquiera llegaron al 3 4 5% de lo que ellos aspiraban recoger con la misma mentalidad de los 2 mercenarios que entraron aquí en el mes de mayo del año 2020 que creían que los iban a alzar en brazos para llevarlos a Miraflores y los alzaron en brazos para llevarlos al helicoide el pueblo de Choao entonces se nos impone como diputadas y como diputados un deber tenemos tenemos el deber del desarrollo legislativo del artículo 130 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela porque si no es inefectivo si no no tiene ningún valor es solo una declaración que está en la constitución ahora bien si estas diputadas y diputados de la asamblea nacional de nuestra república nos dedicamos a la construcción de las leyes que hagan obligatorio el cumplimiento del artículo 130 le daremos efectividad le daremos fuerza pero principalmente estaremos protegiendo a nuestro pueblo no puede existir un venezolano no puede existir una venezolana que convoque a invasiones militares por países extranjeros eso es impensable indecible en cualquier país del mundo hay hartos ejemplos de como las llamadas democracias occidentales son bastante rígidas en materia de la protección de su territorio de sus valores de su soberanía imaginemos por un momento unos representantes políticos estadounidenses convocando a una invasión por mercenarios rusos al territorio de los Estados Unidos o que se haga una colecta para que vengan unos terroristas de tal nacionalidad a poner bombas en los Estados Unidos de América la pena es cadena perpetua a quien se atreva a quien se atreva a solicitarlo o la pena capital en aquellos estados que tengan pena capital ese no es el caso de la República Bolivariana de Venezuela pero si aquí hay un artículo tienen que haber instrumentos legales leyes y reglamentos de esas leyes que permitan la aplicación y sobre todo detengan de una vez o le permitan al Estado venezolano instrumentos para defenderse y detener de una vez y para siempre esto esto es inaceptable una cosa es la política una cosa es la confrontación de ideas y otra cosa es intentar asesinar al Presidente de la República a la Vicepresidenta al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores a diputados y diputadas una cosa es que podamos decirnos lo que nos queramos decir en el terreno de la política y otra cosa es que salgan a matar jefas de VCH comunicadores populares jóvenes revolucionarios porque además aplican el concepto de la revictimización en el caso de las agresiones a mujeres o a niños volviendo a victimizar a las víctimas protestas en Venezuela van 27 muertos eso lo dice es un titular de la BBC revictimizando a las 27 víctimas que todas eran de sectores populares que todas eran chavistas que todos y todas murieron por el frenesí criminal de unos fascistas eso no puede seguir ocurriendo estamos obligados y no solamente estamos obligados con el artículo 130 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela aquí anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela la ley orgánica de partidos políticos y manifestaciones públicas la ley orgánica de procesos electorales la ley del poder electoral y todas esas leyes tengan el fin último de cuidar proteger la política sí pero principalmente cuidar y proteger la población venezolana y a nuestro territorio no puede haber un político que pida invasiones no no puede haber una política que llame a poner bomba que se regocije del asesinato de mujeres y hombres humildes no que se dediquen a otra cosa en forma de oficio penitenciario porque es la cárcel lo que merecen pero no a la política nosotros no podemos seguir con una ley de partidos políticos que ha quedado obsoleta a la luz de estos tiempos no podemos seguir con una ley de partidos políticos que es preconstitucional y que solamente ha recibido reformas después de aprobar la constitución una ley de partidos políticos que sea suficientemente clara para que no se cuelen los fraudes a la ley para que no se cuelen los saltos las ilusiones métete por la orillita y aprueba este partido cuántos partidos existen hoy debidamente inscritos ante el consejo nacional electoral y de esos partidos debidamente inscritos ante el consejo nacional electoral cuántos cumplen los requisitos de ley establecidos y cuántos no permítanme mi opinión muy pocos lo cumplen porque las penas son irrisorias y porque al final de los finales terminan esos partidos políticos haciendo lo que les da la gana no rindiéndole cuentas a nadie y hasta hay un mercado persa de partidos políticos de gente que se ha dedicado por años a vender tarjetas electorales y a comprarlas eso tiene que acabarse tiene que acabarse que existe un partido político que tiene como presidente o secretarios a personas desconocidas que al mismo tiempo prestan su nombre para ser directivos de varios partidos políticos violando la ley violando incluso la ley de partidos políticos existentes no les importa porque la pena es irrisoria pero lo que tiene que acabarse de una vez y para siempre es la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana contra las vidas de las personas contra los bienes de la república contra el sagrado territorio de la república eso no puede seguir existiendo no puede haber un concejal un diputado un alcalde una gobernadora o gobernador un diputado o diputada nacional o una presidenta o presidente de la república que convoquen a la destrucción y a la muerte que convoquen al asesinato de personas que convoquen a golpes militares que convoquen a invasiones que convoquen al robo de los bienes que le pertenecen a toda la república bolivariana de Venezuela por eso tomo la iniciativa de revisión de absolutamente todas las leyes electorales existentes en Venezuela para señalar con claridad que si quieres guerra vete para la guerra si quieres guerra dale pero no seas tan cobarde para declarar la guerra para llamar a la muerte desde debajo de la cama de una embajada y después hacerte el loco o esperar la próxima mesa de diálogo porque una de las grandes ventajas que tendrá esas leyes emanadas de este honorable cuerpo es que una cosa es sentarse a dialogar con quien se puede dialogar aquí el presidente Maduro ha establecido una máxima que todos compartimos con el fascismo no se dialoga con el fascismo no se negocia al fascismo se le derrota se le extermina se le aniquila pero llegado el caso en los procesos de diálogo que seguramente se darán con demócratas verdaderos sea cual sea su ideología política usted puede decir sí de acuerdo con esto y de acuerdo con esto otro pero la ley de partidos políticos reza taxativamente esto y yo estoy obligado a respetar la ley más aún si es una ley que nosotros mismos produjimos en esta asamblea nacional propongo una ley de procesos electorales que aclare y derrumbe los fraudes a la ley que si yo pongo un candidato a diputado pasó en el 2020 queridas diputadas queridos diputados en el 2020 factores políticos dicho por ellos mismos pusieron como candidato a sus choferes pusieron como candidato a las señoras que trabajan en su casa dicho por ellos mismos de esa manera tan peyorativa para ver si Donald Trump los autorizaba y como no los autorizó revisen eso está en los anales de la asamblea nacional del consejo nacional electoral perdón como no los autorizó retiraron a todos sus candidatos que habían inscrito revisen diputadas y diputados y quien era el candidato tal en Bolívar y quien era el candidato tal en Distrito Capital y cual era su trabajo al momento de ser postulado o postulada como diputado eso no puede continuar ocurriendo tiene que haber una hoja de vida intachable no puede ser que un corrupto hoy sea alcalde de tal municipio y mañana es diputado de la asamblea nacional y pasado mañana es gobernador si eres un corrupto no puedes volver a optar por un cargo público y no estoy hablando de que venga la Contraloría no, 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 no la ley que sea la ley quien establezca para ser candidato a concejal o a concejal debe cumplir los siguientes requisitos guau y de esos requisitos principalísimamente lo contenido en el artículo 130 de la Constitución si usted llamó a golpe de Estado váyase para la guerra pero no participa más en un evento electoral en forma de sufragio activo no puede ser candidato o candidata porque si revisamos el devenir del proceso político en Venezuela desde la victoria del comandante Chávez en 1998 el paciente no ha hecho sino empeorar y cuando me refiero al paciente me refiero a la ultraderecha porque arrancaron con las mentiras de que me vas a quitar los carros y me vas a quitar mi hijo y con mi hijo no te meta por ahí arrancaron y al ratito estaban dando un golpe de Estado en el 2002 y tienen la pésima costumbre pésimos perdedores como son de no reconocer de no reconocer los resultados electorales emanados del único árbitro que puede o del único ente o de la única oficina que puede dictar dictaminar un resultado electoral para la ley si usted no reconoce el resultado electoral entonces para qué va a participar en las siguientes elecciones no participe si usted no reconoce al árbitro electoral para qué va a participar en unas elecciones no participe como es que el Consejo Nacional Electoral que el Poder Electoral convoca a un determinado candidato o candidata a lo que fuere y se da el tupé de no participar de no, 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 no voy no, me siento algo indispuesto no puede ser candidato ni esa vez ni la siguiente ni otras más así de simple tenemos que fortalecer la institución del Poder Electoral de Venezuela porque una cosa es defender los derechos políticos y electorales que yo dudo que haya una constitución que avance tanto en materia de defensa de derechos humanos que esta constitución sabemos lo sabemos quienes vivimos el oprobio de la Cuarta República aquel que tenía aquel librito amarillo que se reformaba cada cierto número de años y se violaba todos los días era la constitución del 61 no puede ser es un delito gravísimo pero hay que ponerlo en la ley es un delito gravísimo que un tercero y más aún un extranjero se arroga la función del árbitro electoral y de resultados lo que le dé la gana y quien lo certifica Jeff Bezos y quien lo ratifica Anthony Blinken les suenan esos apellidos algunos de ellos les suena a apellido del estado Sucre o de o de San Cristóbal y quien lo respalda las cortes españolas ahí le mandamos a su infanto para que lo nombren lo que les dé la gana nombrarlo nombren lo infanto pero si usted se arroga imaginemos por un momento a un homicida que entonces el juez lo condena y dice usted es culpable de homicidio y el homicidio dice ya va yo me declaro inocente y beso como soy que soy yo no usted es inocente y Blinken inocente porque es mi homicida y las cortes españolas inocente porque es vuestro homicida no hasta aquí llegamos hasta aquí punto final nombro a una comisión especial de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela presidida por el presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela jorge rodríguez para que haga dos cosas y rápido como nos gusta a nosotros uno que se convoque a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en la pasada elección del 28 de julio del año 2024 este próximo día jueves los espero en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional para iniciar un diálogo político y para decirle vamos vente vete lo que sea el verbo que sea el que les guste si es vente vamos siéntate y habla y dime que opinas tú de las leyes electorales en venezuela un diálogo político el que no quiera venir no hace falta hace falta el que vendrá no dice así la canción el que no quiera venir que después no se vaya a ir a chillar a las cortes españolas porque las decisiones de las cortes españolas a estas alturas deberían saber que son inoficiosas porque si vuelven a seguir con esas cortes españolas les pagamos el pasaje a esas diputadas y diputados del congreso de España les pagamos el pasaje en avión Madrid Maiketía ahí los montamos en un autobús con aire acondicionado y los llevamos directo al campo inmortal de Carabobo y les dijimos aquí fue mira aquí fue donde lo que tú decidas sobre Venezuela no tiene absolutamente ningún valor sobre Venezuela porque de aquí los expulsamos hace 204 años y después los devolvemos al aeropuerto y del aeropuerto directo para Madrid así que es mejor que vengan para acá ustedes que son tan amorosos de las opiniones extranjeras es mejor que vengan y hablemos y si no vienen pues vamos a hablar con los que vengan y miren tengo una premonición de que esas leyes van a estar aprobadas antes de que culmine el año 2024 de manera que los siguientes eventos electorales en Venezuela van a estar regidas por las novísimas leyes que apruebe la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela después no digan que no se les advirtió ni siquiera es una advertencia ni siquiera es una advertencia es una certeza si quieren opinar vengan y opinen si tienen ideas propuestas algunos de ustedes quizás se les ocurra decir no bueno si se convoca a invasiones se pueden convocar a invasiones pero solamente si son de los Estados Unidos de América y nosotros les vamos a decir no es al contrario esas leyes tienen que ser para ser taxativas claras donde no haya ni un atisbo de dudas yo me pregunto las campañas electorales quienes las pagan yo tengo las pruebas yo tengo las pruebas de al menos una candidatura electoral financiada con dinero de Lucey financiada con dinero alemán financiada por Rafael Ramírez no el ladrón que es alcalde de Maracaibo el otro ladrón el que fue presidente de PDVSA no 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 aún no le falta abuelo y tenemos las pruebas y es verdad lo digo con responsabilidad no estoy exagerando una de las razones por la cual este cobarde González Urrutia se fue además del miedo fue que esta señora no tenía pan y agua lo tenía con un carro sin aire acondicionado que no le bajaban los vidrios es verdad no se rían es triste pero es verdad y le daba Luis Augusto 700 dólares mensuales para los gastos de él y de su oficina tengo las pruebas y el viejo dijo no no y le dijo vente vente que vamos por circo está bien como son los instrumentos de quienes nos robaron nuestros bienes quizás en poco tiempo veremos a ese señor vecino de Ledesma y vecino de Leopoldo López ya lo es o como el brindis que hicieron queridos diputados y diputadas de la oposición el brindis que hicieron en la casa de Miguel Enrique Otero solo le faltó la crónica social solo le faltó la fotografía levantaron las copas y brindaron ridículos bobos y después cada uno se fue para su casa ya lo veremos de vecino allí quizás sea vecino y algunos de ellos sigan con su pantomima pero nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón un tránsfuga un apátrida un violento un fascista vuelva a ser candidato o candidata absolutamente ningún cargo de elección popular en la República Bolivariana de Venezuela nunca más nunca más y la segunda cosa es que les vamos a decir a los partidos y grupos electores convocamos un diálogo fecundo y no solamente nos vamos a quedar con ustedes con ustedes porque son la representación política de la última elección vivida vamos a convocar a todos los sectores de la sociedad para que todos los sectores de la sociedad opinen también pero esta es una comisión especial de la asamblea nacional para poder hacer todo el trabajo de técnica legislativa que nos conduzca a esas nuevas leyes incorporando a los técnicos del poder electoral de la sala electoral del tribunal supremo de justicia y todo el que quiera escuchar y ser escuchado vamos pues uno tiene que aprender no de los errores de los horrores fue un horror lo que protagonizaron los días 29 y 30 de julio eso no puede volver a ocurrir en la historia política de Venezuela y yo reflexionaba de manera autocrítica ¿cómo es que quienes asaltaron el poder en abril del año 2002 que invadieron embajadas ¿cómo es que quienes protagonizaron la incursión mercenaria de mayo del 2020 ¿cómo es que quienes estaban al lado del imbécil de Guaidó en la plaza en las Mercedes cuando se autoproclamó ¿cómo es que quienes estaban en la tarima en el maladado concierto de Cúcuta ¿cómo es que todavía son políticos venezolanos de una manera impune? ¿cómo es posible? no hasta aquí llegaron la intervención del presidente del parlamento venezolano de esta manera tan noticiosa inicia esta jornada legislativa de la tarde de hoy donde la asamblea nacional convoca movimientos y partidos políticos que participaron en las pasadas elecciones para iniciar un diálogo político y revisar todas las leyes del poder electoral gracias presidente colegas parlamentarios compañeros diputados diputadas del pueblo de Venezuela fíjense que hoy se conmemora 10 años del asesinato por parte del fascismo de nuestro joven líder Robert Serra la respuesta de este parlamento es la creación de la red de jóvenes parlamentarios que llevará en su homenaje el nombre para organizar a nuestra juventud parlamentaria y seguir fortaleciendo el estado venezolano y acaba de señalar el presidente de nuestra asamblea Jorge Rodríguez la necesidad de desarrollar el artículo 130 de la constitución haciéndole frente a los traidores a la patria a los que se arrodillan ante los intereses imperiales intereses de países y potencias extranjeras pero también la revisión y reforma de leyes electorales que permitirán fortalecer al estado y defender al pueblo al estado mismo y a la nación toda de quienes pretenden nuestra soberanía e independencia y en este punto me corresponde desarrollar algo que también es tarea sin lugar a duda de esta asamblea nacional que ha recuperado que recuperamos en estos años la majestad la majestad del poder legislativo que hemos protegido al pueblo y al estado venezolano frente a los ataques imperiales y de la ultraderecha venezolana y la ultraderecha internacional con su rostro de fascismo bueno vamos a convocar vamos a convocar entonces también a una ofensiva internacional de diplomacia parlamentaria y por qué quiero que veamos algunos datos ha sido en esta etapa la instrumentalización de los parlamentos dominados por la ultraderecha por el fascismo para atacar agredir a nuestro pueblo a nuestra patria y al gobierno legítimo del presidente reelecto Nicolás Maduro Moro en Europa 29 de agosto Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordó no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela cuya decisión fue anunciada por Joseph Borrell alto representante de la Unión Europea al ratico en España 11 de septiembre Congreso de Diputados en una iniciativa liderada por el grupo parlamentario popular conformado por el Partido Popular y el partido de voz recordemos que el partido popular es el partido de Franco aprobó la proposición de no ley relativa al reconocimiento del mundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela 18 de septiembre el Senado de España aprobó la moción presentada por el Partido Popular para instar al gobierno de España a reconocer el mundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela ya señaló nuestro presidente Jorge Rodríguez que allá está para que lo nombren Infanto de España Parlamento Europeo los 26 países que lo conforman que incluyen 6 monarquías 19 de septiembre reconoció Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela aunque sabemos que la resolución es no vinculante esta resolución fue aprobada propuesta por el Partido Popular Europeo y apoyada por el grupo de conservadores y reformistas que lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni el grupo del primer ministro húngaro Víctor Orbán la líder de agrupación nacional Marín Le Pen Vox entre otros partidos de ultraderecha de Europa todos de corriente fascistas es decir fueron 309 diputados de ultraderecha fascistas de Europa en Estados Unidos de Norteamérica 19 de septiembre congresistas y representantes republicanos y demócratas de Estados Unidos liderados por los senadores Rick Scott Marco Rubio Mario Díaz Valar David Wasserman Chulz junto con representantes Chris Smith Carlos A. Jiménez Jennifer González Colón María Elvira Salazar Mike Wals y Darren Soto presentaron un proyecto de ley que busca elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa establecida por Washington por la cantura del presidente Nicolás Maduro Moro este es el parlamento de Estados Unidos 27 de agosto nos vamos entonces ya a Latinoamérica 27 de agosto el Senado de Chile aprobó un proyecto de acuerdo con el que solicitan al presidente de la república Gabriel Boric que realice una presentación dirigida al fiscal de la corte penal internacional con el objeto de que dicha autoridad solicite a la sala cuestiones preliminares una orden de detención contra el presidente Nicolás Maduro Moro de la república bolivariana de Venezuela partidos de ultraderecha de Chile también el 16 de septiembre la cámara de representantes de Colombia el partido de Álvaro Uribe Vélez el partido de Duque es decir el partido del narcotráfico y el paramilitarismo aprobó una resolución en la cual piden al presidente Gustavo Petro reconocer a Inmundo González como mandatario electo de Venezuela 18 de septiembre el pleno del senado de la república dominicana aprobó una resolución que solicita al presidente de la república Luis Abinader pronunciarse en nombre del pueblo dominicano en favor del reconocimiento de Inmundo González Urrutia 19 de septiembre Congreso de Costa Rica aprobó una moción con 43 votos a favor que otorga el reconocimiento de Inmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela la iniciativa fue propuesta por la fracción de Nueva República investigamos partidos de ultraderecha 24 de septiembre Asamblea Nacional de Ecuador con 78 votos exhortó al presidente Daniel Novoa para que pida a la sala cuestiones preliminares para emitir órdenes de detención en contra del señor Nicolás Maduro Moro y 24 de septiembre el Senado de Colombia con la misma línea es decir parlamentos gobernados dirigidos influenciados por la ultraderecha fascista del mundo articulados organizados en algo que para la región de Iberoamérica se conoce como el Foro Madrid que lo coordinan desde España a Bascal del partido Vox entre otros donde están Milet donde están estos dirigentes Novoa todos estos fascistas de la región por ejemplo el 6 de septiembre en su declaración de Buenos Aires yo creo que esto lo dije una vez decían su primera resolución es no descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio sea acatada por el régimen directorial de Nicolás Maduro rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República Boliviana de Venezuela en especial por la Unión Europea y el gobierno español en su segundo numeral desarrollan continuar la denuncia frente al Foro de Sao Paulo Grupo de Puebla y la Internacional Progresista y señalan de una vez a los presidentes en contra de los que van ahí vemos Gustavo Petro Lula da Silva André Manuel López Obrador Xiomara Castro Pedro Sánchez entre otros aquí también señalan a Rusia a China a Irán a la idea del otro mundo posible dicho esto compañeros debemos tener claro este gran concierto fascista internacional que se ha organizado frente a los pueblos que pretenden construir una alternativa distinta de soberanía de independencia pero también de futuro de prosperidad pretenden avalar gobiernos usurpadores lo hicieron con Guaidó lo hicieron con con la falsante de Vinora Figuer en la asamblea nacional de Narnia y pretenden hacerlo ahora con el inmundo González avalan golpe de estado son los mismos que avalan el robo de nuestro avión de Intrasur son los mismos que avalan el robo de Citgo de la riqueza de los bienes de nuestra república ¿qué queremos proponer compañero presidente colegas parlamentarios parlamentarias tanto del bloque de la patria como de la oposición democrática ¿qué queremos proponer? en primer lugar activar desde ya un plan de trabajo donde todos los grupos de amistad de este parlamento que ya son 70 grupos constituidos de una vez comencemos los contactos con los parlamentarios amigos de todos estos países para llevar la verdad de Venezuela y acompañar al presidente Nicolás Maduro en la defensa de la patria en defensa de nuestra soberanía nuestra independencia en segundo lugar queremos proponer la creación de la red parlamentaria de los pueblos del ALBA no tenemos esa instancia parlamentaria ya conversamos con el coordinador de la alternativa bolivariana para las américas el compañero Jorge Arriaza y estamos trabajando una propuesta que debe operativizarse en lo inmediato en tercer lugar queremos proponer un intercambio permanente parlamentario con los países más de 40 países Jesús Faría que han sido bloqueados sancionados de manera ilegal unilateralmente por el imperio norteamericano unión europea entre otras potencias y por último presidente proponer para finales de noviembre organizar en Venezuela organizar en Caracas sede o capital de la lucha contra el fascismo un gran foro parlamentario mundial contra el fascismo neofascismo y expresiones similares es decir declarar esta asamblea nacional en ofensiva parlamentaria por la verdad por el derecho a la independencia a la soberanía y contra el fascismo neofascismo y expresiones similares es todo compañero presidente escuchaban la intervención del primer vicepresidente del parlamento venezolano diputado Pedro Infante en este inicio de sesión donde desde la asamblea nacional se dan pasos firmes para la defensa de la soberanía yo quiero hacer de la brillante intervención que ha tenido nuestro primer vicepresidente Pedro Infante y es que el encuentro parlamentario antifascista donde debemos empeñarnos en invitar a todas las amigas y a todos los amigos que tiene la revolución bolivariana pero sobre todo a las parlamentarias y parlamentarios que creen en un mundo basado en el respeto en la libertad en la independencia parlamentarios y parlamentarias de México de Colombia de Honduras de Brasil de Europa de Asia de todos los continentes que estén aquí la única observación que haría es que no me parece que sea a finales de noviembre sino a principios de noviembre se convoca entonces el encuentro parlamentario antifascista mundial con sede en la ciudad de Caracas para los primeros días de noviembre y se creará una comisión presidida por el primer vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante ¿Nadie más ha notado la derecha de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra les recordamos a la persona que hasta ahora se cierra